Muy buenas noches, exclusiva para donde voy, Hinaldo Rafa Nelly con nosotros, músico pilar de la música argentina, hoy dando un show tremendo, tremendo. ¿Cómo fue? Contanos un poquito qué te da esto de vivir arriba del escenario, todavía de esta leyenda del rock. Es una parte adrenalínica y otra parte es espiritual, o sea, disfrutar arriba del escenario para mí en este momento es... Yo soy un animal del escenario, estar tocando con estos músicos así, que están viviendo la música, es casi una terapia. Antes de pagar al psicólogo hacemos música. Yo soy un psicólogo, a mí yo, la música en mi trabajo, en mi hobby, es un amor, te llena el alma todo. El proceso creativo es muy... Pero vos estás creando, sea una canción, una poesía, pero vos estás creando en este momento, se te curan algunas cosas externas. Por eso es que los músicos tienen una vida tan intensa, no son los más creadores. Ese es... Bueno, un poquito de más de creación nunca está de más. Siempre hace falta la creatividad de los músicos. Igual de todas maneras, aunque no podés ser creatividad con todo lo que hiciste, pues mira, se alcanza y son. Yo creo que lo que he dicho antes, lo que hice antes, yo grabé lo que hago vos. O sea, nunca me agarré de... de ser feo, de ser feo, de ser feo, de ser feo, de ser feo. Para mí la música sucede con todos los días. Es lo que vieron ustedes y saben, es lo que a mí me está pasando. Y lo anterior... es anécdota. Esta es la cosa. Porque aquí hay estos músicos que hablan del pasado, pero... a mí es importante que la gente me diga, hoy... si le he regrupado por ejemplo... ¿Qué era en el pasado? No lo niego, porque me lo pasé a dar luego... pero esto es lo que a mí me da existencia. Vamos a ir hoy, ya vamos a estar hoy haciendo cosas, hoy y siempre. Para mañana, ¿qué es lo que tenés para mañana? ¿Y mañana qué se acerca? ¿Algún disco, algún show? Estamos por grabar el álbum de la banda, que se llama Tao, y todas las canciones que tocamos hoy forman parte de Tao. Y aparte hay un programa de radio, en www.boxrock.com.ar, nos conviertes a las 10 de la noche no lo vamos a hacer con 20 no va a dar lo que pasa una música se llama 60-70 bien estoy lleno de proyectos o sea los proyectos son los que a mi alguien dijo, no se quien alguien grosso dijo uno envejece cuando dejás de que ya no tenés proyectos cuando ya no tenés proyectos estás envejecido viste, estés ninguna vejezca no cae nunca no, no no, viste si, ya no sé más nada va en contra yo voy a hacer música hasta el final de mi día como te dije antes es mi hobby mi trabajo este disco estaba para cuando lo tenemos en la calle al final pero vamos a empezar a grabarlo al principio de junio venido del mayo el principio de junio al final del año lo tenés si, buenísimo excelente el material nuevo Rino excelente gracias muy bueno muy bueno la verdad es un bojazo poder estar en la calle y bueno para donde voy es un programa de radio mejor onda para todos escuchen buena música loco si no compran no compren lo que les venden hay mucha buena música bueno, muchísimas gracias gracias que vamos a seguir adiendo donde estés esto fue para donde voy Rino Raffanelli un pilar de rock nacional gracias